Este es el segundo día donde más de 15 instituciones educativas del municipio de Dos Quebradas se encuentran en cese de actividades. Ellos protestan que no tienen una jornada única completa, que la alimentación es pésima y que el transporte escolar no se les está cumpliendo. Ellos dicen que algunos rectores, profesores y padres de familia han amenazado que no los dejan salir a protestar. Ellos van a continuar hasta que les den una pronta solución. Pasó que el día de ayer, el día de ayer lunes 25 a las 11 de la mañana nos reunimos con el señor alcalde Fernando Muñoz y con el señor personero de Dos Quebradas, un caballero. Pero habíamos acordado que a los estudiantes nos iban a dar las garantías, de que no nos iban a colocar a perder ni las materias, ni de que nos iban a colocar a las inasistencias. Además de eso, iba a mandar un comunicado con las instituciones y los rectores y obviamente los profesores para que no ejercieran el proceso de la represión. Las irregularidades son la infraestructura, las fallas en la jornada única, la tarifa diferencial, la alimentación escolar y la falta de aulas, la falta de docentes, la falta de personal de aseo y de vigilancia, la falta de psicoorientadores, psicopedagogos, coordinadores y rectores. La jornada única está en pésimas condiciones, menos mal tenemos el apoyo de la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundarias y del Sindicato Educadores de Rizaralda. Ellos nos están apoyando en este paro estudiantil porque saben que lo que pedimos es justo para una educación digna y de calidad en unas instalaciones idóneas. Ayer nos sentamos con el alcalde y con varios representantes a empezar a decir qué es lo que nosotros buscamos para podernos sentar a dialogar y a llegar a un acuerdo. Entonces nosotros pedíamos garantías y primero que todo nos respetaran el derecho a salir a movilizarnos. Sin embargo lo primero que hizo el alcalde fue salir y decir que los padres por favor no dejaran salir a los estudiantes a movilizarse. Entonces ahí es donde empezamos a violar y empezamos nosotros a pensar si vamos a llegar a un acuerdo y si se va a llegar a algo. Porque si todavía no nos sentamos a dialogar y ya están incumpliendo lo que están hablando, entonces ¿a dónde vamos a llegar? CNC Noticias habló con el personero de Dos Quebradas, Oscar Mauricio Toro, quien se encuentra como mediador en esta situación para que se garantice un feliz término a estas protestas. La personería municipal de Dos Quebradas, con el apoyo y la gestión del señor alcalde municipal, pues hemos hecho una intervención directa en esta problemática. Nos reunimos ayer con los estudiantes, escuchamos cuáles son las inquietudes de todos los estudiantes y el día de hoy precisamente en las instalaciones de la personería tenemos una nueva reunión con ellos. Vamos a identificar puntualmente cada una de las dificultades que ellos manifiestan tienen en las instituciones educativas. Primero vamos a identificar esas dificultades y después vamos a evidenciarlas. Se evidencian yendo a las instituciones educativas. Hablando en esas instituciones con los rectores trataremos de solucionar algunas de esas inquietudes que tienen los estudiantes. Ya volveremos a sentarnos a dialogar y ya saldrán las propuestas de cómo solucionar todas estas problemáticas que ellos tienen identificadas. Los estudiantes manifestaron que las protestas irán hasta el día viernes, pero de no encontrar prontas soluciones, la próxima semana seguirán con las manifestaciones hasta que les den una solución definitiva. No nos vamos a ausentar de esa mesa hasta que no nos den las garantías certeras y créanme que si nos vamos a dos, tres semanas nos las vamos, pero aquí no nosotros vamos a ganar, los estudiantes vamos a ganar.